En el momento de tema, organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres están preocupadas ante el alto grado de saña con el que están siendo asesinadas las féminas en el país. El asesinato de una joven de 23 años a mano de su pareja sentimental quien le quitó la vida frente a su hija de 4 años con una almadaná tiene preocupadas a las organizaciones feministas quienes piden que la violencia doméstica sea tomada como un problema de salud pública. Nos estamos enfrentando a unos niveles de violencia en la vida de las mujeres que ya es un asunto, es un problema de salud pública. Se habla de que es una epidemia de 10 mujeres que sufren, de 10 mujeres hondureñas al menos 7 sufren violencia y en ese sentido pues se ven más expuestas a morir de manera violenta a manos de sus parejas y esto significa que los niveles de impunidad que existen en el país en materia de femicidios permite pues que esta situación se siga dando. El que este flagelo sea abordado como un problema de salud pública ayudaría a que las autoridades del país busquen soluciones integradas para que hayan mejores resultados en la lucha contra la violencia que viven las mujeres. El reconocimiento realmente de que hay que hacer una intervención integral, no solo intervienen los cuerpos de seguridad sino que también interviene salud, interviene educación para ir rompiendo porque este asunto de la violencia contra las mujeres es un asunto social, cultural. Vivimos una sociedad machista que naturaliza, legitima y justifica la violencia en la vida de las mujeres a través de normas, de costumbres, de dichos, de canciones, por todos lados nosotros estamos rodeadas de una violencia simbólica cuando reconocemos que en las canciones nos utilizan como objetos sexuales. El 60% de las llamadas que atiende el 911 son de violencia doméstica e intrafamiliar, por lo que esto debe llamar la atención de las autoridades ya que es un problema que cada día se agudiza, aseguran las organizaciones feministas.